del santo evangelio según san marcos capítulo séptimo en aquel tiempo salió jesús de la región de tiro y vino de nuevo por sidón al mar de galilea atravesando la región de de capolis le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos él lo apartó a un lado de la gente lo metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva después mirando al cielo suspiró y le dijo efetá que quiere decir ábrete al momento se le abrieron los oídos se les soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad él les mandó que no lo dijeran a nadie pero cuanto más se lo mandaban ellos con más insistencia lo proclamaban y todos estaban asombrados y decían que bien lo hace todo hace oír a los sordos y hablar a los mudos palabra del señor regresaste al mar de galilea y allí te llevaron un hombre sordo y tartamudo y te suplicaban que le impusieses las manos a continuación ejecutaste una serie de acciones que pueden ser llamativas pero que están llenas de significado en primer lugar lo apartaste a un lado de la gente esta acción tuya denota un cariño especial para el sordo una curación no es un espectáculo público es un diálogo de amor entre tú y el enfermo quieres mirar sus ojos y que te mire curarle con la mirada quitarle todos los miedos y llenarlo de esperanza no quieres distracciones quieres orar con gestos y miradas así curas así me curas a mí también luego con un gesto simbólico y único en tus curaciones le metiste los dedos en los oídos y le tocaste la lengua con saliva el dedo de dios es símbolo de poder de creación así al introducir tus dedos en los ojos lugar de oscuridad y de silencio en los oídos lugar de oscuridad de silencio creas en él la luz del sonido con este gesto te presentas como creador y restaurador de la creación después tocando su lengua con tu saliva curaste su lengua y comenzó a hablar la saliva es signo de vida contiene poder curativo así el gesto te presenta también como quien tiene poder para curar tiene el aliento de vida expresado en la saliva son gestos que a nosotros hombres modernos se nos hacen curiosos pero para este hombre fueron una catequesis le mostraste toda tu ternura y cariño a través de ellos y quedó curado para siempre restaurado cuántos gestos sigues haciendo en este mundo tan falto de fe cuántas veces me han separado a mí de la multitud del ruido del pecado para curarme con gestos que me han costado entender pero que al final me han devuelto la vida ayúdame a entender tus gestos dame docilidad para aceptarlos en mi vida y cúrame de toda oscuridad y pecado como propósito te invito a rezar esta oración a lo largo de este día dame oídos interiores para escucharte y una lengua para alabarte siempre les ofrezco mis oraciones y en especial quiero pedir por todos los enfermos por aquellos que no ven no oyen no pueden hablar por aquellos que no caminan por todos aquellos que sufren algún tipo de enfermedad que les limita que encuentren también en jesús a un dios cercano y que nosotros los que no estamos enfermos también seamos buenos samaritanos con ellos que maría nos acompañe en esta misión y que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo esté con todos ustedes